¿Qué pasa con la gasolina de gasolina? Los actos que intentaron cargar gasolina en sus bidones pudieron provocar un incidente, pues sin querer comenzaron un incendio, hecho que quedó grabado por las cámaras de seguridad de la estación a la que acudieron. Imagen ilustrativa, Fernando Carranza García, CUARTOSCURO De acuerdo con la información publicada en letra roja, los hechos tuvieron lugar en una gasolinera de Jalisco. En el clip que ahora circula en las redes sociales, se observa como los hombres están cargando el hidrocarburo cuando uno de los recipientes comienza a sacar llamas por lo que los sujetos huyen del lugar. Lo que llamó la atención de los internautas fue que, al parecer, uno de los trabajadores se percató del suceso y activó la alarma para controlar el incendio. Aquí te dejamos el video que está provocando cientos de reacciones entre los usuarios de Twitter. En Jalisco al estar llenando garrafones, pit.twitter.com barra vosadroco, alertas urbanas o, arroba alertas urbanas. Januari 26, 2019 Hasta ahora no se han dado más detalles sobre el hecho, como si los sujetos volvieron por su camioneta, si el incendio se pudo controlar a la brevedad posible o si tomó algo de tiempo, tampoco se reportan heridos. Las autoridades no han emitido ningún mensaje al respecto y se desconoce la postura de quienes manejan la estación de carga. Con información de Letra Roja, Twitter y la neta noticias fotografía tomada del video publicado en la cuenta de alertas urbanas o en Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered por Internet